Durante la JMJ, los ojos del mundo católico estuvieron puestos en Polonia, un país que en el siglo XX sufrió la devastación de la Segunda Guerra Mundial y las cuatro décadas posteriores de dominio soviético. El documental Liberando el continente, Juan Pablo II y la caída del comunismo explica a los jóvenes cómo el Papa polaco ayudó a cambiar el futuro no solo de su país, sino del mundo entero. Una de las razones por las que hicimos este documental fue la de mostrar quién fue Juan Pablo II a las generaciones que no lo conocieron. Todos los que ahora se están graduando en la universidad no saben quién ha sido y por tanto no pueden aprender de él. Puesto que las generaciones actuales, sobre todo en Europa del Este, se han beneficiado del legado de este Papa, el documental pretende mostrar las lecciones que Juan Pablo II enseñó al mundo con la derrota del comunismo. Su defensa de la libertad y los derechos de la persona movió a Juan Pablo II a golpear con fuerza el régimen comunista. Su fe profunda fue el motor que lo espoleó en esta lucha en todos los frentes, también en el político. El legado de Juan Pablo II tiene una repercusión tremenda y esto es lo que intentamos reflejar en nuestro documental. Ha sido un trabajo increíble. Los creadores esperan que la fuerza del documental y los hechos que narra termine por estremecer a los espectadores y que provoquen ellos una sensación escalofriante.